Abrazame Abrazame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrazame Si tu te vas Te olvidaras Que un día Hace tiempo ya Cuando éramos Los niños Me empezaste a amar Y hoy te di mi vida Si te vas Si tu te vas Ya la va será nuestra Tu te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrazame Abrazame Y no me digas nada Solo abrazame No quiero que te vayas Pero se volviera Pero se volviera Que tu te verás Abrazame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Como el que ayer Abrazame Abrazame Contigo al tiempo Mi amor Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré Que puedas Y yo más Estirado Estirado Queризuzeug Estirado ¿Y tú? Estirado Estirado ¿Y tú? Música Si tú te vas, me queda en el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo, que ya sabrá, serán mis compañeras y demás Música Si tú te vas, seguiré contigo el tiempo y me acordás Te seguiré queriendo cada día más Esperaré que vuelvas Si te vas Si te vas, seguiré contigo el tiempo y me acordás